Hola que tal amigos y amigas del canal, bienvenidos de nuevo, soy Álvaro, esto es la Cueva del Lagarto y hoy os voy a enseñar el nuevo aspirador sin cable de la marca Zecotec se trata del modelo Rockstar 1500 y en este caso es la modelo digamos también Ergo Web que es el que viene con todo, así que vamos con el vídeo bien, hace un año así analicé el modelo anterior de esta gama que era el 900, Rockstar 900, ¿vale? y este es el 1500, lo que cambia básicamente es la potencia de aspiración que la han aumentado el otro tenía 200 aerovatios, este tiene 230 aerovatios y el otro tenía 600 vatios de potencia y este tiene 680 por lo demás es bastante similar en todo, incluso la forma, el diseño, cambian un poquito los colores son como más oscuros en este, pero luego todo lo demás es igual tienen la misma pantalla, tienen las mismas funciones así que lo que voy a hacer va a ser haceros un repasito de todo lo que podemos hacer con este aspirador por cierto, se me olvidaba una cosa que han incluido en este modelo también es una bolsita donde podemos meter todos los accesorios cosa que en el otro no teníamos y al final no sabíamos por dónde ponerlos por cierto, se me olvidaba que también en la bolsa de los accesorios pues también se puede guardar el gato, lo veis, aquí está a veces si entra el gato, os puedo asegurar que no entra el resto mirad aquí como me gusta jugar mucho, ahí está, lo veis ahí, ahí aparece bien, lo primero que nos encontramos es que tenemos una batería recargable que se puede quitar y poner podemos cargar el aspirador tanto en la base de carga que tengamos si queremos anclarla a la pared o simplemente enchufándola con el adaptador directamente a la batería puesta o incluso a la batería sin poner o sea, eso según nos venga y donde tengamos nosotros guardado el aspirador no siempre tenemos un sitio donde ponerlo que tengamos un enchufe cerca entonces en este caso lo podemos dejar en un soporte en un lado y luego cargar la batería en otro sin ningún tipo de problema bien, lo que es la unidad principal donde se encuentra el motor donde se encuentra todo en la parte trasera, digamos, la que nos encontramos de frente nosotros tiene esta pantalla digital con un botoncito donde vamos a poder cambiar entre las cuatro velocidades que tiene tiene la velocidad lenta, la normal, la rápida y luego tiene un modo automático el modo automático es el que suelo usar yo siempre siempre lo he usado en el 900 y siempre lo estoy usando en este 1500 porque se adapta según la suciedad y el tipo de suelo que va detectando digamos los sensores que tiene en el cepillo principal entonces yo creo que es lo mejor que podemos usar y vais a ver que según vais aspirando pues sube, baja la potencia según por donde vayamos pasando en esta pantalla LED también nos va a indicar el nivel de batería en un porcentaje exacto del 1 al 100 y también vamos a poder ver alrededor una corona que nos va a indicar el nivel de potencia que estamos aspirando en ese momento bien, luego nos queda el depósito de suciedad que podemos limpiarlo fácilmente simplemente damos a este botoncito que tenemos aquí debajo se abre la tapa y podemos vaciar pero yo lo que hago siempre es darle a este botón y luego el de arriba y saco el filtro entero y así sale todo mucho mejor es más rápido, creedme porque de otra manera se quedan muchos pelos enredados y al final no sale bien, tienes que meter la mano pues yo siempre quito los dos filtros se la tapa abajo y saco el filtro y sale toda la suciedad de una manera más rápida ya os lo digo yo bien, y ahora bajamos hacia la zona del palo este modelo en concreto es el Ergo Wet bueno, empecemos por dos cosas siempre está el Rockstar 1500, el normal, ¿vale? luego está el Ergo Flex que es el que tiene este palo y luego el Ergo Wet que es el que tiene este palo y otro accesorio que os voy a enseñar más adelante lo importante, yo lo recomiendo es coger uno con modelo Ergo, ¿vale? el Ergo, ¿qué significa? pues que este palo se dobla por la mitad y es muy fácil meternos por debajo de mesas, de muebles a los que no podemos entrar de otra manera más que agachándonos y este con esta manera pues entra el palo directamente y no tenemos que coger posturas raras ni nada por el estilo es muy fácil damos al botoncito se pliega, lo metemos y luego cuando lo ponemos recto se queda anclado de nuevo es un inventazo ya os digo, este palo flexible a mí es una de las cosas que más me gustan de este aspirador y luego llegamos más abajo al cepillo principal que es donde podemos intercambiar entre los tres rodillos que suele meter siempre Zecotec, ¿vale? tenemos el rodillo jalisco que es el de pelo corto que es el que uso yo siempre que es ideal para todo tipo de suelos suelos lisos sobre todo y la verdad es que recoge mucha suciedad de hecho, este cepillo cuando lo llevamos unas semanas usando los cepones negros de todo lo que va pillando cosas que los otros no pillan tanto y el cepillo que viene en casi todos los aspiradores que es el de silicona con pelitos, no con cerdas lo que es, digamos, para pelos y tal pero ya os digo yo siempre utilizo el jalisco porque es el que más me gusta para mí es un inventazo es uno de los mejores cepillos que he probado en todos los aspiradores que he probado que no son pocos, ¿vale? siempre me gusta mucho el cepillo jalisco bien, y ahora vamos a ver un poquito los diferentes accesorios que nos vienen primero, este cepillito pequeño que es uno de los que más me gustan a mí ¿por qué? porque es ideal para sofás para sillas para sábanas incluso la verdad es que está genial chupa de todos pasa muy bien la forma que tiene es una monada de cepillo la verdad para el coche también viene bien para la tapicería del coche esto ya os digo es para todo tipo de tapicerías y para textiles sobre todo sofás etcétera, ¿vale? un inventazo luego tenemos estos dos que son los pequeñitos típicos, ¿no? estos pulsamos aquí y podemos meterlo y sacarlo y estos pues sirven para las zonas pues de más más estrechas ¿no? donde no cabe el cepillo principal y así podemos meterlo por ejemplo por los raíles de la puerta de la terraza de las correderas de las cristaleras etcétera, ¿vale? y este igual pues zonas donde no entra bien el otro cepillo y con este pues sí podemos meterlo una boca más ancha y una boca más estrecha luego aquí tenemos este cepillo que es como una especie de plumero, ¿vale? este cepillo está genial para encima de los moles donde nos llegamos y está genial ¿con qué se usa este? pues con un codo que nos viene que es precisamente para eso para donde nos llegamos os enseño el codo aquí está este lo ponemos aquí así, ¿vale? y automáticamente pues en cuanto lo enchufamos aquí veis, ¿no? pues vamos haciendo por encima de los moles donde nos llegamos y entonces vamos haciendo como una especie de plumerito y recoge toda la suciedad y el polvo de esos sitios donde no vemos y donde no llegamos bien y luego tenemos esta especie de mano de drag knot de robot, ¿vale? que mirad como se abre de tierra así lo veis veis tiene ahí unos muelles ¿esto para qué sirve? pues sirve para los apoyabrazos, ¿vale? directamente apoyabrazos o apoyacabezas de los sofás porque se adapta a la forma entonces lo vamos pasando tiene aquí como una especie de de tela, ¿no? de pelillos atrapa polvo y también lo vamos pasando y la zona de la cabeza uy, que se me cae y la zona de los apoyabrazos pues quedan perfectamente bien también para el coche para todas las zonas que tienen esta forma curva, ¿no? que puede pillar la forma y la verdad es que es un cepillo que también está bastante bien y luego tenemos aquí este invento, ¿vale? que es un un palo flexible y extensible que también sirve pues para por ejemplo dejar el aspirador cuando estamos aspirando el coche lo dejamos encima de de un asiento o lo que sea y con este pues vamos haciendo así uy, vamos limpiando todo el resto, ¿vale? entonces sin tener que movernos sin tener que cargar con el peso del aspirador pues vamos aspirando todo con bastante facilidad y luego tenemos este otro accesorio que nos incluye que es la mopa húmeda con el depósito de agua este es el accesorio que solo viene incluido en el modelo Ergo Wet Wet en inglés es húmedo o mojado entonces pues es lo que vamos a utilizar, ¿no? luego está el Ergo Flex que solamente tiene el palo flexible y Ergo Wet además del palo flexible nos incluye el depósito este de agua y mopa húmeda para a la vez que vamos aspirando pues vamos pasando la mopa esto se llena de agua hay que dar a este botoncito de aquí que pone una huella del pie lo pulsamos y lo que hace es ir soltando y humedeciendo la mopa es fundamental antes de usarlo ya haber humedecido la mopa para que ya esté húmeda y así lo que hacemos es con el depósito es ir manteniendo esa humedad y que vaya fregando bueno pues como habéis visto el aspirador nos viene muy muy completo y ya os digo que tiene mucha potencia el peso quizás es lo único porque es grande tiene un motor potente y esto va en el peso entonces tenerlo así en la mano pues pesa pero cuando estamos aspirando el suelo como ya va apoyado sobre el palo pues la verdad es que no están cansados ¿vale? lo único que si tenemos que subirlo hacia arriba pues a lo mejor si estamos mucho tiempo puede llegar a cansarnos pero vamos ya os digo que no es mayor problema porque la mayoría del tiempo va a estar apoyado en el suelo con el palo y la verdad es que está genial en cuanto a potencia de aspiración ya os digo con la potencia que tienes que aspira absolutamente todo luego además también se traduce en 26.000 kilos pascales son 26 kilopascales y la verdad es que está genial ya os digo que es que no se deja absolutamente nada ¿vale? para mascotas de pelo largo de pelo corto para eso tenemos el cepillo este con las cerdas y la verdad es que a mí sinceramente me encanta este aspirador pero es que está genial ya os digo no va a dejar absolutamente nada podemos aspirar harina tierra barro lo que queráis ¿vale? porque la verdad es que lo chupa absolutamente todo así que bueno espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado el aspirador abajo en la descripción del vídeo os dejo el link para que podáis echarle un ojo también en la página oficial y bueno pues eso es todo por ahí y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego amigos